¿Cómo han sido los primeros 31 días de Pedro Sánchez en la Moncloa? Unos días muy moviditos, claro, y cargados de polémicas. La primera, el efecto llamada la inmigración, cuando el ya famoso y mediático barco Aquarius llegó a las costas españolas con casi 700 inmigrantes a bordo. Sin embargo, el presidente ha negado que esta acogida provoque un efecto llamada. Desde el anuncio de esa decisión han sido miles los inmigrantes ilegales los que han llegado a las costas andaluzas. Si esto y la llegada de un nuevo buque mañana, esta vez el Open Arms, no ha sido consecuencia de ello, que nos lo explique. La alcaldesa Colau, orgullosa está de acoger a esos 59 inmigrantes en su ciudad. La sanidad universal a la que quiere volver Sánchez nos costará mil millones de euros. Esta protección a la salud es además, afortunadamente, un mandato de todos los organismos internacionales. Del mismo modo que quiere retirar las concertinas de las vallas fronterizas. Las vallas y las fronteras se pueden proteger sin tener que lesionar a los seres humanos. Otra polémica, el acercamiento de los presos. En primer lugar, procedentes del desafío separatista catalán es ya una realidad desde el día de hoy. Y también el de los presos de ETA pretende pagar al PNV acercándoles sin ni siquiera haber mostrado un ápice de arrepentimiento. ¿Qué requisitos se van a tener en cuenta? ¿Su estado de salud? Se van a evaluar, se van a evaluar. ¿Qué repudien a ETA? Pues son requisitos, todos los que ha dicho son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta. ¿Y qué les parece que quiere exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Los socialistas recuperan ahora la intención de desalojar no solo al jefe del Estado, sino de derribar la cruz de la Basílica, un elemento religioso que no molesta a nadie y solo muestra el sectarismo de la extrema izquierda. Y presten atención. España es un país que no es confesional y por tanto me remito a la propia cita evangélica, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto no hay que mezclar aquellas cuestiones que son de índole religiosa y que por tanto corresponden a la vida privada de los ciudadanos. Los socialistas empeñados en hacer de nuestro país un Estado laico incluso plantean que los lugares que no son de culto paguen el IBI, casas parroquiales, colegios, hospitales o polideportivos. En cuanto a una radiotelevisión española libre e independiente ya se destituyó a todos los consejeros y a día de hoy quiere reformarla entregando a Podemos la presidencia y varios consejeros. El copago farmacéutico parece que tiene los días contados, pero ya les digo, supondría 400 millones de gasto para las comunidades autónomas. ¿Cómo lo pagaremos? Más medidas populistas sin explicación. Y también la eutanasia ya ha pasado su primer trámite parlamentario, una ley que en vez de velar para que los ciudadanos no sufran y pasen los momentos duros y de dolor de la mejor manera posible pretende ejecutarlos directamente. Estos son tan solo un puñado de pasos que ya ha dado o está dando el señor Sánchez en tan solo un mes. ¿Qué será lo siguiente?